El tema del celibato implica, de alguna manera, hacer un trabajo de contención de los impulsos sexuales. Usted me decía que, de acuerdo a como lo veía en la Iglesia, el impulso sexual no era un impulso tan básico que se podía contener, pero sin duda que es algo que forma parte de nuestra humanidad. Es decir, como todas las cosas, un ser humano debe aprender a controlar sus impulsos. Hay que controlar el impulso de comer, porque si no se llega a ser un gordito de 240 kilos. Hay que controlar el impulso de beber, porque si uno bebe demasiado, bueno, echa a perder el hígado. Y, por último, se transforma en un alcohólico. Y así, distintos impulsos. Sí, pero se lo pregunto porque a veces uno ve a los sacerdotes como seres tan especiales, pero al final del día son hombres, igual que todos, y deben tener deseos. ¿Los sacerdotes sienten esos deseos? ¿De qué manera lo aplacan? El tema, por ejemplo, de la masturbación a nivel de sacerdotes. ¿Son temas que se hablan, que se conversan, que se abordan? Bueno, ciertamente que un candidato al sacerdocio debe haber superado las pulsiones de orden sexual, ¿no es cierto? Una persona que tiene un hábito de no castidad no es un candidato apto para ser sacerdote. Pero es una pulsión, por llamarla así, que es perfectamente controlable, como tantas otras pulsiones que existen. Por lo demás, una persona casada también puede experimentar una atracción por otra persona que no es su cónyuge. Y esa persona tiene que aprender a ser fiel a su cónyuge, incluso en circunstancias bastante trágicas. ¿Los sacerdotes pueden acceder a la masturbación? ¿Cómo? ¿Los sacerdotes se pueden masturbar? Es decir, la masturbación es un hecho moralmente reprobable, a menos que un sacerdote no debe incurrir en ese acto, ¿verdad? Ni siquiera como un astilugio para un paliativo, para aplacar esos impulsos. Absolutamente no. ¿Está prohibida? Es decir, como para todo cristiano. También está prohibida para un laico, soltero o casado. Lo que no significa que a veces no suceda. Pero no todas las cosas que suceden son buenas. ¿Es posible que una persona homosexual acceda al sacerdocio? No. Precisamente me tocó a mí, cuando tenía el cargo de responsabilidad en Roma, contestar una pregunta que me la planteaba un nuncio, si era posible ordenar gente homosexual. Yo le contesté con consulta a las otras autoridades que estaban, que en ese tiempo era el cardenal Ratzinger. Contesté no. Ahora, en el asunto de la homosexualidad hay que hacer una distinción importantísima. Una cosa es la tendencia homosexual, otra cosa es la praxis homosexual, ¿verdad? La tendencia homosexual no sabemos de dónde viene. Y no es de sí una cosa que uno pueda calificar de pecaminosa. Es una tendencia que no sabemos dónde se origina. Otra cosa es la actividad homosexual. Ahora, en el caso del seminario, una persona con tendencia homosexual no debe ser admitida como candidato al sacerdocio porque no se sabe en qué momento esa tendencia va a pasar a ser actividad. Va a ser praxis. Ahora, una persona que tiene actividad homosexual, lo que es ante la moral una cosa inaceptable, lo dice la Santa Biblia en todas las formas imaginables, una persona que tiene práctica homosexual está viviendo al margen de la moral y por lo tanto no puede ser ni un sacerdote, ni siquiera un buen cristiano. Pero hay sacerdotes que han cometido abusos y también son de carácter homosexual, y sin embargo la iglesia los vuelve acogiendo. Ahora, una persona que ya está ordenado sacerdote... El mismo sacerdote de Karadima que hemos usado, por ejemplo. Y que ya está ordenado sacerdote y que hay garantías, garantías serias de que no va a reincidir, la iglesia podría autorizarlo a recuperar el ministerio. No es lo frecuente, no es lo frecuente porque la tendencia homosexual es muy fuerte, es una tendencia más fuerte, diría yo, por lo que yo he visto a lo largo de mi larga vida, es más fuerte que la tendencia heterosexual. De hecho, entre personas homosexuales se dan con cierta frecuencia crímenes de orden pasional. No me calza lo que usted señalaba, que una persona con una tendencia homosexual no puede ser parte de una formación sacerdotal. Porque es un riesgo muy grande. Sin embargo, sacerdotes ya formados, que han pasado de la tendencia homosexual a la praxis homosexual, sí son mantenidos dentro de la iglesia. Es decir, cuando eso se comprueba, habitualmente la iglesia les exige que abandonen el ministerio. Ahora, ¿pudiera haber algún caso en que hubiera una recuperación muy clara, muy patente, en que la iglesia pudiera decir, sí, lo admito que vuelva a ejercer el ministerio? No conozco un caso en que eso se haya dado. Generalmente, cuando ha habido casos de ese tipo, se le ha dicho al sacerdote, mire, retirese del ministerio. ¿El sacerdote Caradima? Sí. Ahora, el sacerdote Caradima no se ha retirado del ministerio, pero él está con prohibición de ejercitar el ministerio. Puede celebrar misa privadamente en la capilla del convento donde él vive, etc. A pesar de haber cometido praxis homosexuales. Claro, porque cualquier pecado que cometa una persona, si la persona tiene realmente un arrepentimiento y tiene el propósito de no reincidir, la iglesia lo puede absolver y puede estar en gracia de Dios. Ahora, si dice, yo no me voy a corregir, ya estamos en un caso en que tampoco la iglesia le puede dar el perdón de su pecado. En este caso, él no ha reconocido tampoco. Él no ha reconocido, ya ahí, como yo le dije antes, yo me acojo al respeto que debe su conciencia, ¿no es cierto? Yo no me puedo meter en su conciencia y en las cosas que él haya hecho.